Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Representantes de diferentes gremios llegaron hasta la Administración Nacional de Navegación y Puerto de la Ciudad de Encarnación reclamando la presencia de los representantes del Estado. Y como ustedes saben, el miércoles pasado nosotros estuvimos en una marcha pacífica, como se dice a nivel del departamento de Itapúa y habíamos entregado un pedido al gobierno central, creo que todavía no han llegado o no tenemos respuestas en la parte donde nosotros habíamos puesto énfasis, que en 72 horas si nosotros no teníamos una respuesta favorable a nuestro pedido íbamos a tener que tomar otras medidas, y por ese motivo hoy estamos desde anoche acá, apostados en vigilia permanente ya. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta oficial del gobierno, cosa que nosotros estábamos esperando. Por esa razón es la convocatoria a todos los afectados, no luego de diferentes gremios nomás, sino a nivel del departamento de Itapúa, porque sabemos que esta problemática está afectando a todo el departamento de Itapúa, directa o indirectamente. Entonces, nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno, que nos traiga solución. Nosotros no estamos esperando que venga gente que nos pueda solucionar nuestro problema, lo que nosotros necesitamos es solución. Si nosotros no tenemos una solución verdadera y ya, nosotros vamos a seguir manteniéndonos firmes en la medida que habíamos tomado. Ocho meses, nueve meses no estamos yendo y no tenemos respuesta del gobierno, yo creo que este es el momento, nosotros vamos a tener una asamblea donde vamos a decidir lo que vamos a hacer. Y esa decisión que tomemos va a ser irreversible hasta tanto tengamos lo que nosotros estamos necesitando. En el lugar se hicieron presentes trabajadores de frontera, mesiteros, trabajadores del transporte público y otros gremios.